Henry, ¿quiénes tienen la acción? Las voces del fútbol, vienen tocando hacia la izquierda. Vamos a ver qué lo que hace Jordi Alba, está metido en el área. Tanconazo de grima, resuelve, líquido a Suárez. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Gol del pistolero, gol del uruguayo! ¡Cómo va el centro delantero, estaba donde Dios rechace! En un taconazo de grima ya dentro del área. El guardameta había rechazado un disparo, pero en la segunda le quedó a Suárez. Un defensa finalmente para despejar. Suárez estaba ahí para meterla, para marcar diferencia. Y Carlitos Paredes, ¿quiénes tienen acción? Las voces del fútbol, Henry. El dato relevante de este momento es el hecho de que el pistolero Suárez ha llegado a 164 goles. El otro día les comentamos que había igualado a Ladislao Kubala, el jugador húngaro que en la década de los 60-70 convirtió 163, por lo que hoy sí, en solitario, es el tercer máximo goleador de la historia blaugrana. Este uruguayo Luis Suárez, que nació en la frontera junto con Argentina. Ahí es donde nació este goleador que después se migró a Europa. Y ha llegado al Barcelona de hace buen rato, 163 goles solamente superados por Messi. El máximo con 630. César Rodríguez va segundo con 232. Y en tercero, el pistolero, 164 goles. Nada más y nada menos.